La liberación a la pesca comercial del pez durado que se dedica a la pesca deportiva en todas las zonas turísticas del país, como lo han propuesto algunos legisladores federales, afectaría severamente la economía de quienes se dedican a la organización de torneos, al turismo, prestadores de servicios y comercios locales, señaló el secretario del Trabajo en el Estado Omar Zavalagundes. Hemos visto que está en situación de estudio en la Cámara de Diputados, entonces es importante decirlo, nuestro gobernador ya se pronunció, se han pronunciado nuestros legisladores federales en la no liberación al Dorado, es importante decirlo que es una especie que aquí en Baja California Sur retrae mucha economía en base a estos torneos que se hacen también de pesca, pero por supuesto, más que nada para diseñar y comentar que Baja California Sur es un estado eminentemente turístico y es algo de lo que los pescadores ribereños, los pescadores que vienen de otras partes del mundo, vienen también a establecer, a buscar ese apreciado Dorado, pescado. Sin embargo, creo que es momento de decirlo, que los legisladores federales, nuestro gobernador, ya hicieron su pronunciamiento y estamos todos en la no liberación del Dorado. Luego de que integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados se reunieran en Mazatlán, Sinaloa, para buscar reformar el artículo 68 de la Ley de Pesca, también el legislador por Baja California Sur, Marcos Pupo, se pronunció por defender y estar atentos ante un madruguete que se pretenda dar en las sesiones del Congreso de la Unión, ya que no solo el Estado se vería afectado, sino los pueblos y ciudades costeras que se encuentran en los más de 11.400 kilómetros de litorales de la República Mexicana.